El Indio Fernández acaba de ser detenido en este momento al llegar al aeropuerto. Dos agentes que no se identificaron, ni dijeron a qué policía pertenecen, los subieron a un automóvil en Maverick antes de que pudiera hablar con los periodistas que lo esperaban en este lugar. En este momento el Indio Fernández es conducido con rumbo desconocido. Algunas de las policías, ya sea la judicial o la del correspondiente de la jefatura, acaba de llevarse en este momento a Emilio Fernández. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, patrón? Muchas gracias. Otro derecho, lo mismo. Tal vez. Con permiso. Usted me acaba de invitar, supongo que con mucha galantería, a que le haga las preguntas que yo quiera. De lo que hemos hablado, me impresionó profundamente lo que usted dijo, que abomina de su padre, de su madre, de México, que siente lástima de sí mismo, que siente asco de haber nacido. ¿Por qué es eso, don Emilio? Pues, en la confrontación periodística, los periodistas siempre me han dado esa impresión que me hacen renegar hasta mi país y mi raza y de mi madre y de todo. Si no hubiera periodistas, tal vez yo viviría una vida más tranquila, señor. Así que, ¿cree usted que los culpables de lo que le pasa son los periodistas, no usted? No, es la clase de periodistas, porque hay periodistas y periodistas son lo impertinente que son algunas fases del periodismo. El periodismo para mí es una carrera dignísima y preciosa y profunda y grande. ¿Cuánto yo hubiera querido ser periodista si hubiera tenido la cultura y la preparación para ser un buen periodista? A través de su cine, ¿pudiera pensarse que usted ha tratado de reflejar una situación? ¿Es periodismo lo que usted ha querido hacer? ¿Es cine de denuncia? Pues, tiene algo de sí. Mire usted, en el cine, que para mí es una de las manifestaciones más grandes y profundas, para expresarse que ha tenido el ser humano, puesto que al arte, si se le quiere llamar arte, que cuando se hace artísticamente es arte, al cine se inclinan devotamente todas las artes, para que un hombre las coja en sus manos, construya y cuente un cuento mejor. El cine es una apoteosis, el cine es un acontecimiento tan grande como lo es el vikingo, para el hombre, para manifestarse. El cine es, para mí es adoración, más que un sol, más que una pluma, más que la plastilina, más que una roca para esculpir, no al David divino, sino para hacer una cosa más dine y mejor que el cine que está haciendo ahora. El cine, desgraciadamente, cayó en manos de mercenarios, cayó en manos de comerciantes y han degenerado al cine, no para elevar, construir, educar y elevar a la gente, sino para destruirlo, degenerándolo, haciendo pornografía, haciendo lo peor que se puede hacer a través del medio de expresión más rico que ha tenido el ser humano para expresarse, le diga usted. Si hubiera usted elegir alguna película que simbolizara lo que debiera ser el cine, ¿cuál elegiría? Algo que pudiera expresarnos a nosotros mexicanamente, algo que pudiera decir México, México, pero nunca ha habido una película, y no creo que la habrá nunca, porque el cine no está en manos de capacitados, pero algo que dijeran, eso es México, no hemos hecho nada, hemos tenido unos pequeños actisbos, actisbos de dolor, de miseria, de hambre, de angustia, pero yo quisiera ver un México lúcido, brillante, precioso, un digno México de imitación en el mundo, el cual no tenemos cinematográficamente hablando. Don Emilio, ¿está usted decepcionado de lo que es el mexicano? No, que va, orgulloso, orgulloso, a pesar de todos los defectos, quizás los defectos sean nuestras cualidades, porque sin nuestros defectos no seríamos mexicanos, si usted. Se ha dicho, en alguna ocasión, que usted simboliza lo más malo y lo más bueno que tiene el mexicano, es usted capaz de la violencia y es usted capaz de la ternura máxima. ¿Usted se considera así? Pues, ráyme la, póngame la raya y le brinco, nada más, y eso sí me caracteriza como mexicano. ¿Está orgulloso usted de su forma de ser? Pues, no orgulloso, pero sí acercándome a algo que pudiera yo sentirme orgulloso. Desgraciadamente me muevo en un medio en el cual no puedo tener ninguna cosa que pueda significarse algo que pueda sentirme orgulloso. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en una invasión a mi territorio, a mi patria, vería usted que habíamos muchos de los que nos critican ustedes que sí podríamos sentirnos orgullosos, cuando menos satisfechos de ser mexicanos, defendiendo a México. A mí, usted, señor Fernández, esta pregunta tal vez le parezca falta de respeto. Usted es una figura universal en la cinematografía, pero ¿no habrá algo en su interior que lo hace confundir, lo acaba usted de decir, una invasión, querida, ay, yo salía, que hiciera y que hiciera? No, no habrá algo que lo hace confundir las películas con la vida real. Digo, usted está hablando de sucesos deslumbrantes. No, señor, mire usted, yo trabajo en el cine, me siento muy orgulloso y muy agradecido hoy por las circunstancias actuales, me siento un poco apenado, me siento apenado con mi pueblo, me siento apenado con mis amigos, con la sociedad, con mis compañeros cinematografistas, autorales, me siento apenado un poco de todo, porque estaba dentro de una cárcel, maldito sea el que inventó las cárceles, creo que sufrieron los débiles, los hombres débiles que inventaron las leyes para su juzgado al hombre, al fuerte, pero yo creo en las leyes y las obedezco y estoy dispuesto a recibir o a ser otorgado lo que se me dé según las leyes, según los acontecimientos es mi comportamiento. Es muy interesante su teoría sobre las cárceles, ¿no quisiera ampliarla un poco? Claro, las cárceles son, hay una palabra, creo que es de tajos, ¿no? Para tajos o para pobres, dice el dicho, no señor, las cárceles son algo para domar un poco o para castigar a una persona que cometa algún error en su vida o alguna falta, las cárceles pues son necesarias para meter en ellas a quienes se hayan delinquido o se les tenga temor de lo que hayan hecho o quieran hacer pero si realmente la justicia hiciera una una búsqueda de delincuentes desde presidentes para abajo estarían dentro de las cárceles a cumplir sus delitos pero para el hombre libre puesto que en las cárceles todo el mundo está agarrado los barrotes queriendo su libertad ¿para qué quieren la libertad si no saben ser libres? el hombre libre no es el que está afuera el hombre libre es el que es libre dentro de sí mismo ya sea dentro de una cárcel o fuera de una cárcel porque a mí ni todas las barras ni todas las cárceles me van a privar de mi libertad la libertad no es gracia que se regala ni ni don que se conquista la cárcel es un estado del espíritu hermano y yo dentro de mi espíritu dentro de mi alma dentro de mí estoy libre a mí las cárceles tal vez me me acrecenten más mi espíritu y me conciencia de mi libertad yo no he cometido un crimen he matado en esta vez y sé que nadie tiene derecho a privar de la vida a nadie pero si tenemos el derecho todos nosotros de defender nuestras propias vidas porque no hay nada más hermoso que una vida que la vida misma aún cuando no sea fructífera digna o buena pero es la vida porque la vida y la muerte está frente a frente y si la muerte se me viene a mí y me quiere matar me abrazo a ella y le digo pues primero te mueres tú ¿no? o nos morimos los dos espíritu clásico mexicano dispuestos a rifarnos la vida que es lo más hermoso que tenemos nos estaremos muriendo de hambre pero tenemos la posesión de la vida y quien nos quiera quitar la vida y nos quiera regalar la muerte pues nos enfrascamos con ella y nos morimos los dos y ese es México eso es lo único hermosísimo que México nos ha dado a nosotros conciencia de la vida para defenderla en cualquier momento justa o injustamente señor Fernández yo sé que en una entrevista periodística nunca debe el entrevistador expresar un criterio sobre las palabras del entrevistador sin embargo me parece que usted ha reflejado todo con una claridad con una poesía con una hombría tremenda así lo pienso y así lo quiero decir ahora quiero preguntarle usted cree que es esa actitud suya tan honda tan viril tan decididamente en defensa de su vida la que lo ha conducido a esta situación yo vine aquí yo soy coahuilense amo a mi tierra porque nací aquí y conozco la tragedia del estado de Coahuila conozco lo que es una sequía conozco lo que es la erosión conozco lo que es la pobreza y yo vine aquí trayendo una película para hacerla para filmarla de pronto por drogas o copas y todo eso de repente alguien quiere matar a varios y quieren a unos gitanos y quieren de repente dicen el niño es el que yo busco a mi me tocó la suerte no suerte por algo sirve el cine también para en un enfrentamiento de estos estar preparado y usted pero quiero decir hasta una cosa Coahuila Coahuila es entraña de México Coahuila es dolor de México Coahuila es algo que se necesita como Nevada en Estados Unidos algo que le dé agua algo que le dé algo para vivir ya sea agua ya sea marihuana ya sea casas de juego ya sea lo que sea pero para vivir mejor que como estamos viviendo yo quisiera que usted y todos los periodistas y los presidentes y los gobernadores se pusieran a vivir como están viviendo los campesinos el pueblo del estado de Coahuila y Zacatecas y nos vamos por todo el norte de México y verá usted cuanta miseria hay y se necesita no lo que se construye detrás de escritorios y todas las cosas para ayudarnos no señor aquí se necesita una una convivencia junto con el hambre y el drama de la vida de México Coahuila es México pero México en su dolor así pues no cree usted que su estado natal se haya portado injustamente al tenerlo al mantenerlo preso no no porque hubo muchas circunstancias mire usted yo he encontrado aquí niñas prostitutas que no cumplen 16 años con dos hijos y le digo ¿cómo estás aquí? ¿por qué cuántos? ¿por qué estás aquí? pues por marihuana y me digo ¿cómo trabajas tú? pues en la zona yo tengo que salir ¿pero cuánto tiempo va a estar aquí? pues 15 días o 20 días ¿y cuánto es tu multa? 500 pesos o o dos meses y le digo ¿por qué? por marihuana por pilda por quién sabe qué cosas me dicen y pues yo tengo dos niñas le digo ¿pero no tienes papá? sí, sí yo vivo con mi papá y con mi mamá en mi casa no tu esposo dice mi esposo no tengo que no tienes esposo y tienes dos niñas es mi papá el papá de mis hijas y así se va usted aquí descubriendo dramas y dramas todos los días y eso se encuentra uno cuando está dentro de una cárcel y yo me llevo de aquí no una sapiencia pero me llevo más hondo y más grande un dolor mexicano Don Emilio ¿qué tiempo hay usted en la casa? voy para cuatro meses y vine aquí sin amparo vine aquí nada más a enfrentarme porque soy hombre y me debo como hombre a cualquier circunstancia de la vida en la cual yo me tenga que enfrentar pero me debo en respeto en primer lugar a mí mismo segundo a mis amistades en tercero a mis agrupaciones a las cuales yo pertenezco yo vine a enfrentarme sabiendo perfectamente bien que las circunstancias y los incidentes que acontecieron me darían a mí libre por haber matado en defensa propia y las leyes están ahí yo debería haber salido a las 72 horas y no he salido y tal vez no salga nunca pero se han hecho recopilaciones y se han recabado recabado datos y están perfectamente bien justificados que yo me merezco mi libertad yo me merezco mi libertad no para haber matado sino para haber defendido mi vida usted regresó de Guatemala a instancias del embajador de México allá usted no solicitó amparo no se puso de lleno en manos de la justicia el señor embajador que es de aquí de Coahuila el señor embajador que es de aquí de Coahuila en primer lugar la policía de Guatemala me aprendió a mí sin tener derecho a aprenderme y después de que México nuestro señor presidente nuestras autoridades se le hubieran brindado toda clase de no protección sino de gesto fraternal a ellos a mí me pagaron con la aprenderme como si no fuera quien sabe qué más amargo es andar con cobardes si no hubiera sido por esa rata no me habrían capturado cuando sonó el primer tiro abandoné el ganado y me dejó solo ¿mientes? yo estaba lejos sí huyendo cobarde quieto no quiero no quiero pleites entre los que trabajan para mí no te han dicho que tu mujer está en el pueblo Amparo ¿dónde están? con tu hija y ellas saben ¿dónde estaba yo? les dijimos que habías muerto para que se fueran ahora explícales que trabajas para mí y si no les gusta que se vayan trataré de convencerla dos mujeres no deben estar solas no te preocupes trajo quien la cuide ¿quién hizo? nadie puede decirme eso te han dicho la verdad tu mujer llegó al pueblo con un fulano el silencioso y vive con él cuando pasó el incidente fue en un pueblito misérrimo cinematográficamente hermosísimo ad hoc para el periodo que iba a hacer porque iba a presentar un pueblo pobre de México aquí en el estado de Coahuila y fui a Viesca Viesca que en un tiempo fue un vergel y fue lugar de visita de fines de semana de las gentes por tanta agua de repente se acabó la agua se fue y entonces es un un pueblo como en Guanajuato Martín lo era es un pueblo abandonado y me llevaron a otro que es el venusiano Carras se llama las torres no sé cómo se llama donde pasó todo esto que era más pobre todavía y era precioso para mí cuando pasó esto desgraciadamente de lo cual yo me apeno muchísimo y quiero si es que voy a poder continuar haciendo películas volver a ir a ese pueblo y a continuar con mi propósito de hacer una película y las películas siempre cuando van a un lugar siempre dejan algo en beneficio del pueblo de las gentes y esas gentes necesitan no solamente el beneficio de una película o de un peliculero necesitan el beneficio consciente del gobierno pero no vamos a acusar al gobierno pobre gobierno pobre gobernante pobre presidente cuando cogen sus manos tanto drama y tanta hambre y tanta sequía y tantas cosas no lo puede remediar y menos en seis años pero lo que se ha hecho en el actual régimen todo el mundo se queja todo el mundo grita todo el mundo acusa y nadie aprecia de lo que se ha hecho y se ha hecho mucho pero así vamos poco a poco pero yo si salgo y si se me otorga a mi el privilegio privilegio de volver a trabajar y hacer cine quiero hacer esa película con Norte y la quiero hacer en el mismo lugar al cual yo fui ya todo el pueblo sabe perfectamente bien como fueron los acontecimientos y son tan nobles gente es noble y sabe entender y sabe muy bien que lo que pasó entre nosotros fue un incidente y nada más ahora que usted lo menciona es público que usted lleva una amistad con un incidente que debería esa amistad lo ha beneficiado o lo ha juzgado porque debido a esa amistad a la gente esperaba que debido a esa amistad usted saliera inmediatamente otra gente esperaba que debido a esa amistad usted tuviera que para que sea el presidente el ejemplo de ecuanimidad la realidad ¿cuál es? ¿le ha beneficiado o le ha beneficiado? el señor presidente era mi amigo de ser presidente yo soy militar y como militar sé guardar mi y sé ser amigo y como amigo dentro de las posibilidades incapacidades de ser amigo no se le acerque a uno para que se den a uno la mano esta es una cosa mía no tiene que ver nada con el señor presidente o ningún amigo esto es un acontecimiento en el cual yo me he estado enfrentando yo pertenezco a cinco sindicatos y cada sindicato tiene su jurídico yo tengo todos los abogados quiero agradecer en primer lugar a don Emilio Portecil que me ha querido proteger defenderme yo no necesito defensa defensa son los propios acontecimientos en los cuales yo fui víctima de una desgracia en la cual las personas que a mí me me obligaron tampoco tuvieron la intención de haberlo provocado fue una a través de copas no mías sino de ellos en los cuales a mí me obligaron yo me defendí y aquí estoy en la cárcel pero yo de acuerdo con las circunstancias yo debía haber salido a las 72 horas como le repito a usted el estudiantado había el campesinado y no por eso que le reclamaban al señor gobernador que se hiciera justicia y la justicia y yo soy yo soy la materia para que se haga justicia y la justicia aquí para hacer justicia era que fregar no para la libertad pero si a mí una libertad claro es general y de a mí el ministro incluyente millonario aquí se ha dicho que hay millones yo no sé lo que es un yo me he fregado toda mi vida yo no tengo yo vivo humildemente vivo una cosa es vivir con buen gusto yo he construido mi casa y tengo mejor gusto que todos porque tengo una casa mejor que todos porque tengo mejor gusto porque sé construir sé escoger madera sé escoger cuadros sé escoger lo que pueda decorar una casa y construir la mejor yo tengo una gran casa pero es una casa que no me la regalaron ni la heredé sino que la construí Fernández estamos viendo de quién es de Jesús Guerrero de Albán yo creo que es el que es el es un gran y lo hizo con mucho cariño él estimó mucha columba y a mí entonces era mi cuando la pintó columba domínguez columba domínguez que esta es algún personaje película sí fue cuando hicimos nosotros puebledilla de eso era como unos muy bonitos cosas muy bellas en su casa y hecho a parir las pues he abusado un poco de mis los pintores ellos me me pintaron todo lo que tengo aquí Diego Rivera como este por ejemplo es también columba lo pintó Diego Diego también quería mucha columba el maestro Orozco también David Álvaro Siqueiros todos los pintores y me iban a pintar murales tenía dos frescos uno de Diego de Diego eran los dos motivos Zapata y Morelos pero el se echaron y se echaron el rucho tomó la pared y tomó las pinturas dice usted don Emilio que no tiene más que su casa un director cinematográfico en México gana poco dinero muy poco es el que gana menos y el que tiene más grandes responsabilidades como cuánto gana más o menos un director al año son unos 50 millones de pesos muy poco eso es lo que ustedes creen ojalá que el mundo y su ambición y su temperamento artístico lo haga usted director para que vea usted qué responsabilidades y cuánto va a ganar usted yo tengo una una gran virtud es decir una gran suerte que lo único que tengo que mantener es a mí mismo a un par de caballos que tengo y un par de perros no tengo mujer porque son muy caras don Emilio usted ha sido actor ha sido director productor también no sé creo que sí ha ganado más como actor que como director de películas el señor Echeverría me dio la oportunidad de que yo pudiera producir dos películas y me recomendó Emilio Horra o Rabasa mi tocayo y mi compadre era director del banco cinematográfico yo fui con un amigo mío que era productor pero había que dar un aval y hicimos dos películas al final del cuento me dieron a mí diez días el señor Rodolfo Echeverría para que yo pagara un millón cien mil pesos de que no habían producido las películas yo todo mi dinero que tenía que eran como doscientos mil pesos los invertí en las películas y sigo pagando todavía ese dinero como productor imagínese si será negocio el cine que yo personalmente te lo dijera y aunque me duele el alma aquí estoy para decírtelo has hecho muy mal en obligarme a venir porque lo nuestro ya no existe y es cruel confesarnoslo yo ya pertenezco a otro mundo me debo a otro destino te pido mi libertad quería oírlo de tu boca Ramón te ruego que comprendas Soledad si Ramón comprendo perfectamente y me da mucho gusto que haya subido tan alto yo ya lo perdí todo y me vuelvo a nuestra tierra no te faltará nada la mitad de lo mío es tuyo te lo agradezco mucho Ramón pero yo no necesito nada allá en nuestra tierra tengo familia mis tíos están muy viejecitos tú lo sabes y necesitan alguien que vea por ellos además en junio cumple un año de muerto mi padre y quiero llevarle sus flores voy por tu ropa te la tengo lista por si la necesitabas todo está planchado recosí tus camisas y mandé arreglar tus zapatos los nuevos los que llevabas la tarde que te presentaste en el programa de aficionados son la ilusión del portero cada vez que subo o bajo con algún pretexto me pregunta por ellos es buenísimo y gana una miseria su única hija murió un mes antes de que llegáramos nosotros al departamento su marido se fue con otra y ella lo adoraba y tomó no sé qué veneno soledad dime que no me guardara rencor no Ramón porque había de guardarte rencor al contrario quiero pedirte algo antes de que te vayas perdóname mi fracaso como mujer no supe retenerte la culpa de todo es mía Dios me hizo tu sombra para vivir fundida a ti y fui una sombra tan insignificante que Dios mismo me quitó de tu lado voy por tu ropa usted que es un director cinematográfico galardonado en todo el mundo no ha podido hacer dinero del cine de la industria cinematográfica ¿a qué se debe entonces que gente descalificada por completo viva también de hacer películas gente que hacen una película cada año dos una comedia intrascendente pero pero viven como millonarios no sé a quién se refiere usted dígame usted nombres yo le contesto a usted bueno tiene usted todo el derecho a pedir nombres yo me refiero por ejemplo a Rafael Valedón Rafael Valedón gran compañero gran amigo mío hermoso ciudadano usted no tiene idea es doctor en primer lugar un gran doctor pero es un artista y se ha dedicado al cine porque encontró en el cine el medio de expresión que le satisfizo Rafael Valedón no es rico yo no creo que haya un director rico aparentamos y tenemos la aprendizaje porque sabemos vivir mejor que ustedes tener mejor gusto saberse administrar saberse escoger una buena mujer tener unos hijos tener una una casa con buen gusto y vivir simplemente mejor que los demás así que cree usted que su vida es privilegiada la mía mi vida es preciosa cuando yo entro a mi casa yo que siempre dormí bajo puentes yo soy militar yo me creé en la revolución y siempre viví vivackeando ya fuera en la serranía en llanos en desiertos pero cuando ya pude vivir en la ciudad y pude construir una casa no me pudo quitar nadie el gusto de poder hacer una casa a mi me impresionaron mucho las haciendas mexicanas y yo quería tener una hacienda puesto que yo no podía tener una hacienda o comprarla pues poco a poco yo construí una y vivo en una su casa de Coyoacán que es famosa si señor mi casa que es mi templo mi mausoleo yo la hice piedra por piedra tal vez tenga que dejarla ahora o regalarla al país porque ahora me han subido tanto las contribuciones prediales que no gano suficiente para poder pagar las condiciones prediales entonces que la tengo que entregar y volverme al campo y volver a dormir en mi vaca y en la sierra porque no puedo pagar los prediales a los cuales me han subido los dice que viva la revolución y la revolución yo soy revolucionario tengo cuatro impactos en mi cuerpo como revolucionario yo soy revolucionario de aquellos tiempos estuve en combates don Emilio a través de sus películas usted da la impresión de ser un hombre de izquierda de la izquierda progresista afanado siempre por el bien del pueblo esto es acorde con lo que usted me está diciendo el pago de impuestos que usted considera exorbitante va acorde con su actitud en beneficio del pueblo no considera usted que esos impuestos se revierten en beneficio del pueblo mexicano claro ah claro yo tengo que enfrentarme y yo soy izquierda pero es izquierda la izquierda de aquellos tiempos cuando éramos revolucionarios con un 30-30 un maus en las manos y peleamos por unas causas que ya no sabemos ni cuáles eran pero si sabíamos que era por los de abajo por los fuertes una buena cosa yo ahora estoy dispuesto a vender mi casa a regalarla y a aceptar todo lo que venga en lo que se necesite para la necesidad de la vida de la ciudad o del pueblo mexicano usted vive como como un señor feudal cree que los tiempos del feudalismo se han acabado no entiendo perfectamente bien perfectamente bien la palabra feudal feudal en mi tiempo era aquel que tenía tantas tierras tantas casas tantas cosas pero yo puedo vivir en un jacal y ser feudal señor si es mía y la puedo pagar el feudalismo como la izquierda ahora ser de izquierda es ser comunista y no somos comunistas no somos comunistas somos de pueblo con el derecho libre de ser pueblo y vivir mejor usted como entiende que debe ser el camino de México eso si está un poco complicado si a mi se me otorgara como una vez la oportunidad de mi jacal de ser presidente y el dijo con una magnanimidad soberbia y preciosa sentado en la silla yo no estoy capacitado para ser presidente y yo no estoy capacitado para ocupar ningún puesto que se me otorgara a mi ni por recomendación ni por favoritismo o por adquisición nosotros tenemos gente muy capacitada que están en sus puestos tratando como dijo Renato Reduc México avanza con la avalancha del progreso del mundo ¿no? pero solo con esa avalancha no por sí mismo ah tenemos una conciencia más exacta yo he viajado por todo el mundo quiero decirle a usted que si usted no está contento lárguese de aquí y verá usted que no hay país y ni hay gobierno y ni hay constitución más hermosa que México el privilegio más grande es haber nacido mexicano señor ese es el mérito de los mexicanos haber nacido mexicano y el que se queje es porque pues porque tiene derecho a quejarse así somos nosotros porque estamos en un país de libertad ah no no le voy a decir una cosa ¿sabe usted por qué somos así? porque si semos ¿no? ¿no más? don Emilio usted ha reflejado el ambiente rústico campirano en todas sus películas sin embargo se dice de usted que no lo ha que sienta especial cariño por esos temas ya que usted es un hombre culto muy culto ¿cuántos idiomas habla usted? ninguno ni en español si usted bueno no los habla pero ¿cuántos conoce? pues yo me las paso por ahí ¿quiere usted platicarnos algo de el tiempo que estuvo usted en Hollywood ¿cómo fue que se internacionalizó usted? ¿cómo fue que llegó a la cúspide? usted me ha comentado que hay un un buscapié por circunstancias de la vida yo estaba obligado de ir a este país y tenía que entrar en otros países en otros países y entré en otros países en otros países first i went en los Estados Unidos de América luego i went to england and i was obliged to learn the language i went to schools and i went to colleges i was in georgetown in washington and i was in cambridge in london and i learned the language and i'm very proud and very grateful that i had learned that language to live a more wide understanding life of my only language that i had learned first in my country le voy a decir una cosa don emilio y se lo digo con toda sinceridad y cuando yo le pregunté de cuántos idiomas conocía no se lo dije por hacer alarde de ignorancia ni ni porque usted exhibe a su erudición simplemente no conozco ninguno de sus idiomas usted acaba de demostrar que lo conoce perfectamente el inglés por lo menos y si yo si yo le preguntaba esto es porque tengo entendido que usted ha filmado en inglés en francés en italiano y yo no parlo italiano pero no me lo capisco un poco medio yo he estado en la italia que permee la italia yo he estado en el gran país de todo el mundo artísticamente hablando usted es un adorador de florencia florencia debe ser pues una de sus ciudades admiradas sobre el suelo y esto que no se han conocido que a los de florence al norte del club me llamó a los de florence quien no se llama el documento adorador de florencia y se llama el autor y los de florence cuando llegué por primera vez a florence es cogí un coche, un Audi y dije yo soy mexicano quiero conocer es elоронce y me llamó de repente se detuvo y me dijo, aquí en esta esquina fueron donde sacrificaron a Galileo aquí, sí, aquí bueno y le dio un puetazo al caballo y se volvió a detener y me dice esta es la casa palacio les dicen allá a las casas de significación de edificios o lo que sea es de Miguel Ángel ah, pero como lo dijo Miguel Ángel aquí, sí, aquí nació y aquí vivió que lo espere usted y si yo, y más adelante esta, esta es la casa del maestro de Miguel Ángel yo lo voy a llevar a usted al palacio Piti y al entrar a mano izquierda está una fuente hecha por el maestro de Miguel Ángel y se va a dar usted cuenta por qué fue el maestro de Miguel Ángel eran cuatro faunos y una niña pequeña jovencita y luego él me enseñó al palacio Piti luego fuimos a la campanera luego fuimos al palacio Vecchio luego me llevaron a mí al puente Vecchio en que estaba un busto el puente dedicado a uno de los más grandes escultores de aquel tiempo privilegiado que no ha habido sustitutos ni Rodin en París después nada nada como los grandes era el busto de Chiellini yo había Chiellini yo había leído un poco en las escuelas en la vida y viví yo en Florencia y se me acaba mirando a mí este cochero y me dice ve usted esa piedra no es hermosa es tan hermosa esa piedra como el David porque tiene una pátina de siglos y yo me di cuenta que las piedras también tienen por su edad por el tiempo significación enorme color y maravilla y yo siempre relacionaba todo lo que me enseñaban con México y yo me daba cuenta siempre en muchos aspectos que grande era México que grande es México así pues su admiración no se reduce al arte renacentista sino que usted encuentra belleza en la propia naturaleza ¿para qué hay arte no necesita ver artista? mire usted yo soy un literato un alfabeto pero tengo la sensibilidad y yo no puedo emitir un sonido musical una canción la sé cantar en mi casa todos cantan y cantan bien y son melódicos son afinados yo soy desafinado pero tengo una afinación y una percepción de oído que yo puedo oír una sinfónica y puedo decir un instrumento está mal y usted me puede dar un acorde del músico que sea de la simonía que sea le puedo decir es un Beethoven es un Wagner es un Bach o es un Bartók o es un Stravinsky o es revueltas revueltas el gran revueltas el maravilloso revueltas en esta escapada de la perfección a que llegó Beethoven Mozart Bach de todos los modernos en Rusia Stravinsky en Francia de Vichy Rabel de Falla en España Villalobos en 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 el sur en Brasil cobran en Estados Unidos México México con nuestro nuestro revueltas tenemos para decir existimos y en México existimos en el terreno que usted quiera esa particularidad la la ha observado usted en algunas otras personas o cree es una cosa privativa suya particular no entiendo particular digo esa facultad de identificar los acordes musicales de notar una nota discordante es una cosa privativa suya o hay personas así un día iba yo con Diego Rivera con José Clemente Orozco con Dolores de Río con Fito Vesmo Gard con algunas otras personas que íbamos a tomarnos un café un chocolate con Heifetz Joseph Heifetz y al salir la calle de San Francisco Francisco y Madero Plateros para mí al otro lado hay una iglesia y estaba un indio y una india con dos ¿cómo se llaman las cosas? hay apes uno lleno de guitarras y otro lleno de violines y tocaba el violín nosotros no nos dimos cuenta pero Heifetz sí se dio cuenta incluso la calle y vio los violines y le dice le enseña el lindito el violín y Heifetz se agarró el violín lo afinó y lo comenzó a tocar el lindito se quedó absorto oyéndolo tocar aquel violinito y le dice ¿cuánto cuesta? dijo Diego un peso alguien dijo ahí un peso pero yo al señor se lo regalo se lo regalo nadie ha tocado mis violines más bonito que usted señor y Heifetz compró todos los violines ese es México para mí es una negruta maravillosa de veras extraordinaria bien ¿qué año fue eso? yo vivo en una cuarta dimensión yo desde que leí a Ouspensky en el Techo Morgan entré a una vida de cuarta dimensión en que el tiempo no existe el pasado el presente y el futuro todo es presente así que yo no tengo edades ni tengo fechas es hoy tanto le pesa haberme conocido mire Belén esto es México hace nueve años que estamos luchando por una causa y todas las grandes causas son duras y tardan en triunfar los grandes derechos no se compran con lágrimas sino con sangre escribió Martí recuérdelo mire Belén vamos a hacer de cuenta que nada pasó de ayer a hoy y que logró verme en la prisión usted viene a escribir sobre México y me hace el honor de entrevistarme mi caso dista mucho de ofrecer ninguna novedad pero tal vez pueda darle algunas luces sobre lo que usted busca yo ya no quiero saber nada de nada quiero irme lejos donde no oigan los balazos que lo matarán mañana voy a despedirme de mamá Juanita por bien de Dios mamá Juanita pues como le voy a contar mentiras por eso vengo a recibir el castigo que quiere imponerme mi coronel pues me borraché y por eso no vine con él buenos días niña que bueno que se le hizo ver a mi coronel si pomposo que bueno que se me hizo ver a su coronel pregunta más es decir una serie de preguntas más hablar con un personaje como usted constituye se lo digo un verdadero honor para nosotros yo sabía lo que usted era en la industria cinematográfica lo que es en la industria cinematográfica pero no, no estaba plenamente convencido de toda su sensibilidad para un personaje como usted que ha tenido que trabajar con personajes también es difícil controlar estimular llevar a cabo una obra de arte guiando personajes o o es más fácil que que enseñar mire usted la obra aún cuando se tiene que reconocer y agradecer aún sin fin de colaboradores la obra cinematográfica de un solo hombre y nada más la pintura desde un hombre así las pinturas las haya hecho quien las haya hecho y las brochas las ha hecho quien las haya hecho y así la lona así lo que sea todo en la vida bueno o malo es obra de un solo hombre en cada hombre hay un dios quiero que sepa usted eso quiero decir una cosa muy hermosa ya que me estoy tocando estamos al fin hace cuatro días yo tendré siempre la gratitud a un avance tan enorme como la televisión pude ver en una pantalla tan pequeña la pintura del colegio para mí limpia lo limpio que tiene México el colegio fue ingresado al colegio y fui el colegio militar y yo fui primero al primero y yo fui capitán primero de caballería militar en 1920 cuenca de gestos y no se me olvida nunca tienen toda otra arma porque las tenían su categoría los prácticos eran los antes la la guerrería los técnicos eran ingenieros y éramos ingenieros y yo también la carrera fueron cinco años el colegio militar que yo estuve también en Perón se instituyó por primera vez el colegio militar y estuve en Chapultepec donde estuve el colegio militar y hoy tengo que ver de nuevo donde se instituó el colegio militar para pero el militar y el colegio es privilegio sentirnos orgullosos de haber sido mi que pertenece al militar ¡Gracias!